Púrame, púrame Pán que el filato ya está ¡Qué padre, Nalo! Nunca he comprado un filato ¿De filtra? Sí Pón que diga, mire, ya lo tomo acá por abajo, filtra por la bolilla, ¿no? Por la bolilla, está arrasado Uy, está viviendo la lluvia Suicide Trabajo Trabajo Sí Trabajo Sonido Más deuxième aparte Gracias.